¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Pizarrón Deportivo. Cati, buenas noches. Señor Olasco, buenas noches. ¿Cómo estamos, Carlos? Bien, Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, comenzamos. Vamos muy deprisa porque tenemos poco tiempo. La selección ha regresado una 30 de la tarde aproximadamente. Estaba aterrizando el avión en el que se transportaba la selección procedente de Tampa Azul. Estuve en el aeropuerto y nos trae el siguiente informe. Con dos goles encima a causa de los errores cometidos, con las maletas llenas de ganas y una que otra desilusión, así de cargados regresaron los seleccionados nacionales que a pesar del mal sabor de boca que pasaron ayer después del 2 a 1 frente a Estados Unidos, llegan con la conciencia tranquila, pues saben que realizaron un buen juego. No, pues vimos un rival difícil como lo es Estados Unidos en cancha de ellos. Nosotros en verdad que nos dejamos todo dentro de la cancha, nos sacrificamos, pero a la postre de dos errores de nosotros nos costó el partido. Hay que enfrentarlo con responsabilidad y la verdad no cometer lo que se cometió en ese partido anterior porque es lamentable perder de esa forma, pero esperamos no volver a hacer eso y contra Guatemala puede ser un buen partido. José Luis Rugamas, el actual director técnico de la selección mayor, está complacido con el trabajo, pero sabe que aún falta mucho por recorrer. Hay que aprovechar y jugar para poder crecer y corregirse, y yo creo que los partidos hacen eso. Entre más se juega, creo que mejor se arma lo que es la selección, pero yo le digo, al final los muchachos muy contentos porque más que todo por rendimiento, pero no satisfechos porque creo que merecíamos más y al final un descuido nos costó el partido. A la hora de irse, el cuerpo técnico estaba tan conmocionado por la derrota que dejó una de las maletas. Quizás ahí llevaban guardados los goles que nos han hecho falta para ganarles a los rivales. Y así nuestra selección nacional mayor tocó suelo salvadoreño, donde muchos aficionados los esperaron, pero también muchas esperanzas, ya que así comienza el ciclo de nuestra nueva selección para así de pensar en el próximo mundial. Desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador, informó para Pizarro Un Deportivo, Zuri Rodríguez. Y el próximo compromiso de la selecta será ante la selección de Guatemala. El partido amistoso se jugará en California, en el Estadio Coliseo de Los Ángeles. Y se tiene previsto que el partido se juegue a las 10 de la noche, hora salvadoreña, el miércoles 3 de marzo. Así que recuerde apoyar a nuestra selección en estos encuentros amistosos.